... Tras cuatro años en barbecho, vuelve la fuga. El grupo Cántabro retorna con un doble CD y un DVD en directo. Un pack de primera categoría que encierra un regalo sonoro y visual... ...compuesto por diez nuevas canciones, decenas de fotos... ...y el repaso sobre el escenario a una dilatada trayectoria. Nos lo cuentan gracias a Elsa González. Aproximándonos ya a la una del mediodía, en este jueves 9 de noviembre... ...comenzamos hoy nuestro programa de Cantabria por la mañana... ...con nuestra cita, como siempre en este día de la semana... ...con la música y con nuestra compañera Elsa González. Buenos días. Buenos días, Issa. En esta ocasión nos traes a un grupo que llevaba cuatro años descansando... ...un poquitín. Un descanso bien merecido porque ellos no paran. Es un grupo que lleva 20 años en los escenarios. Y este año están aquí para enseñarnos su último trabajo que presentan... ...en una edición especial porque es un paquete, que os lo voy a enseñar ahora mismo... ...lo tengo aquí porque lo han traído ellos. Es un paquete que trae dos discos de un concierto mientras vía la luna... ...más el DVD en directo, por supuesto, claro, lógicamente un concierto... ...y su último trabajo de Humo y Cristales, que empieza en gira ahora. Bueno, buenos días, La Fuga. Pedro y Edu, ¿qué tal estáis? Buenos días, ¿qué tal? Hola, muy bueno. Bien, pues sí, aquí traemos a nuestro hijo... ...que nos ha costado y estos cuatro años han sido de gira y a la vez preparando lo que tenéis aquí... ...que es un directo en La Riviera, en Madrid, que grabamos el pasado 11 de marzo... ...y lo hemos juntado con el nuevo disco de Canciones Nuevas, que también tenemos ganas ya de sacarlas y que viene a la luz. ¿Cómo es compartir esa gira, de la que hablabais, que es un no parar, escribiendo canciones, poniéndose a trabajar también aparte, en un segundo plano? ¿Cómo se hace eso? Pues haciendo malabares, la verdad, porque tienes que estar pendiente de la gira, con los viajes... ...los ensayos de la gira y luego ponerte a hacer temas, ensayar los temas, pegarte por cada acorde, cada frase, cada tal... ...porque al final cualquier trabajo creativo hecho en grupo, pues implica eso, ¿no? Hay tres opiniones diferentes y hay que ponerlas en común... ...y todo eso mezclado con la gira, con la rueda de la gira, pues a veces hace pesado, pero ya lo tenemos aquí y la verdad que... Bien orgullosos que estáis, además. Edu, se han quedado muchas canciones fuera de este pack que presentáis ahora, que además es un pack especial porque... ...cuentas tú por qué, porque hay unos que salen en preventa hasta mañana, porque esto sale mañana. Sí, eso sale mañana a la venta, hay 2.000 primeros que van numerados en edición especial... ...y luego los 500 que fueron en preventa, los firmamos en el local, estuvimos firmando ahí como 500 o 600 discos ahí sin parar... ...y la verdad que con ilusión, ¿no? Porque nos gusta que la gente cuando recibe material nuevo, pues que tenga ese regalo extra... ...o ese detalle que siempre nos gusta hacer. Y como dices, pues eso, no, el pack incluye el DVD ese que grabamos en Madrid... ...como 20 aniversario de la banda, acompañado de muchísimos invitados, estaban de Reincidentes, de Celtas Cortos, de Meclan... ...El Boni, Aurora Beltrán, muchos amigos que vas haciendo en la carretera y luego pues es un lujo poder contar con ellos... ...y la verdad que por fin lo tenemos en las manos y vemos lo que nos ha costado sacarlo. Un lujo contar con ellos y poder coincidir, porque muchas veces las fechas de los demás son difíciles de compaginar, ¿verdad? Sí, de hecho había gente que no pudo ir, gente de Sober, recuerdo que les hacía ilusión IDI, pero no podían por tema de agenda... ...y, pero no nos podemos quejar porque fueron nueve invitados, por ejemplo, José de los Calis fue como un lago... ...puso la guinda, algo muy especial, contar con él, que hemos tocado la canción de heroína, que es de los Calis de toda la vida... ...y él pues como emocionado, ¿no? Y ilusionado de que lo hubiéramos llamado. Claro que sí. Oye, y las canciones que se han quedado fuera, ¿cómo, cuando hacéis la selección de las canciones? Porque claro, a ti te gustan unas, ¿no, Pedro? Y a ti otras, habrá algunas que tengáis en común, pero... ...¿cómo decidís las que se quedan fuera? Ah, tortas. Como me gusta a mí. Ganar más fuerte, o sea, que suele ganar él. Sí, pues parece como una campaña electoral, cada uno individual en el grupo, defendiendo por qué tiene que estar esa canción dentro y por qué fuera, ¿no? No, no, pero al final el número que queríamos era diez canciones y al final te tienes que decantar por unas y por otras, tienes que decidir. Las que se han quedado fuera también podrían haber entrado, pero vamos, que al final es una selección y aquí están los titulares. Oye, ¿qué destacáis de estas diez últimas que se llevan la guinda? Pues son temas muy de piel, cosas, sentimientos que tenemos todos, que no adornas demasiado las cosas para decir lo que de realidad estás sintiendo. También hay una canción que toca a los que sufrimos un poco de cerca el tema del Alzheimer y hay una canción también que va a sorprender mucho a la gente que... Es una versión, no lo decimos, ¿no? Sí, se puede decir. Pues es una versión escrita por Pancho Barona, pero que la canta Luz Casal, que yo creo que va a sonar mucho por ahí en los bares, o sea, que es una caja de sorpresas. Tiene muchas cosas especiales, por lo que estoy viendo. Oye, ¿empezáis Gira ya? Sí, el 17 empezamos en Tarragona, luego el 18 estamos en Valencia y ya empezamos a rodar, creo que nos guste, donde nos desenvolvemos bien. La semana que viene vamos a Madrid a hacer promo y pues es lo que toca, moverse y empezar. Bueno, y también vais a estar aquí en Santander, en el escenario Santander, ¿no? Sí, el 3 de marzo estamos en el escenario Santander, la cita con Cantabria es imprescindible. Así lo entiendo yo, porque además Cantabria os quiere muchísimo y vosotros a Cantabria, porque la lleváis siempre por bandera también, allá donde tocáis. Sí, siempre hemos dicho, pues eso, de Reynosa, que somos de Reynosa. Y siempre orgullosos y en Cantabria siempre nos han tratado muy bien. Nos da, siempre tenemos nervios a empezar la gira y empezar en Cantabria siempre nos da un poco como de respeto y no sé por qué las giras han coincidido que venimos a Cantabria y ya un poco avanzada la gira. Bueno, cuando ya habéis entrado en calor. Sí, eso es, como que rodamos y ya decimos, bueno, ya podemos ir a casa. Porque la gira es como, la gira es como un concierto, ¿no? Si lo miras desde lejos. Entonces el concierto empieza de una manera, luego es entrando en... Sí, es como maquillarse, ¿no? Primero te maquillas y cuando estás guapo llegas a Cantabria. Eso es. Efectivamente. Oye, un gran trabajo el que tenemos aquí. Muy cuidado por lo que he visto. Muchísimas gracias por este ejemplar que sale mañana, 10 de noviembre, donde lo podemos encontrar ya en todas las tiendas. Sí, hemos querido cuidar un poco la imagen porque somos muy nostálgicos en tema del CD físico. Sí. Aunque luego está en plataformas de internet, pero nos gusta eso. Hemos hecho un libreto muy especial de más de 60 hojas, con fotos del directo, con todas las letras. Y nos gusta todavía cuidar la imagen física del CD. ¿Daréis el salto al vinilo en algún momento? Ahora se lleva muchísimo. Pues no se descarta la idea de que de este mismo trabajo se saque alguna copia del vinilo. Lo estamos hablando y la verdad que mola. Para la gente que le mola tener las cosas físicas, ¿no? El tener un vinilo. Yo mismo si sacamos me compraré. Bueno, el vinilo realmente tiene unos sonidos que un CD no lo consigue. Sí, sí, ese granillo a escuchar que... Sí, sí, sí. El coleccionista coleccionista le gusta el vinilo. Sí, sí, sí. Siempre lo dicen. El sonido del vinilo es especial. Y sí es cierto, como dice Pedro, que lo hemos hablado y posiblemente cuaja, estamos hablando con la compañía, porque a nosotros nos hace ilusión, pero bueno, pues impresión. Sería la primera vez que lo hacemos, por eso estamos ante la duda de si el público de la fuga es de comprarse vinilos o no. Pero bueno, yo creo que una tiradilla de vinilos para el fan, fan. También podéis hacer una votación. Sí, sí. Hay que confiar en eso. Otra vez nos damos de tortas y ya está. Oye, ¿os acordáis cuando tirábamos el tocadiscos porque ya se había pasado de malas? ¿Recordáis? Ah, sí. En algún momento, o el que no lo haya tirado, fantástico, pero hay un momento que hemos retirado como el tocadiscos y ahora volvemos otra vez a pensar. Sí, claro. Los malas son, sí. Yo recuerdo de las cintas de casete. También, sí, sí. Yo todavía llevo en el coche cinta de casete. Mala decir casete. 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 ¿Cómo andamos de tiempo? Tenemos todavía, yo quiero saber un poquitín, ¿qué sonidos trae el nuevo trabajo? ¿Sigue la línea habitual de la fuga? Sí, sonar, tú en cuanto pones el CD, ya desde el primer acorde ya es un sonido de, vamos, indiscutible la fuga. Se reconoce. Y mola que sea así. Al final la gente lo que busca es eso, ¿no? Una continuidad en el sonido. Si ahora te pegas un cambio de 180 grados en el sonido y todo, pues es como, no. Y aparte que es lo único que sabemos hacer. Sonar así. La gente os quiere por lo que hacéis. Eso es. Igual el cambio también les gusta, pero es verdad que es... Sí, somos más de mantener la línea y hablar de lo que sabemos y tocar lo que sabemos. De todas formas, en toda carrera de los músicos hay una evolución. ¿Qué evolución estáis viendo vosotros en vuestra música? Sí, la evolución siempre es lógica, ¿no? Nosotros mismos como personas ya vas madurando, vas cambiando, pero no nos gusta salir de la línea. Lo que sí nos gusta es insistir más y ser como más constantes o más exigentes a la hora de trabajar. Pues hemos pasado por varios estudios. Hemos estado con Ike, que nos ha ayudado al principio en Pamplona. Luego hemos grabado en Ando, en Reynosa, en Estudios Clip. Luego hemos pasado a otro estudio en Sonido 21 con Javi San Martín de siempre. Está masterizado en Nueva York con un amigo, Alex, que no sé. Tiene un apellido griego que no sabemos cómo lo dice. Entonces, claro, fíjate, es un disco que ha pasado por cuatro estudios diferentes y eso te hace que al final, el resultado final, tiene más visiones y se nota. Otra calidad, más acercado a lo que vosotros queréis y además es que más al público que también ha madurado con vosotros y que es más mayor y que ya pide cosas más exactas. Sí, la evolución natural de las personas con unas canciones. Tampoco ahora puedes hablar de qué pedo me cojo en el bar de abajo. Aunque lo hagas, ¿no? La gente que te ha acompañado mañana lo hace. Y las inquietudes de uno, claro, y las inquietudes de uno cambian. Entonces, efectivamente. Bueno, la gira que pasasteis fue muy ajetreada, ¿no parasteis? Sí, la verdad que sí. No somos mucho de parar y hemos ido enlazando una gira tras otra, el 20 aniversario, tal, este verano, pasado. Y mientras tanto, pues ir haciendo este trabajo, la verdad que ha sido larga, pero también nos ha permitido pasar experiencias que se reflejan en el disco. Yo creo que todos estos cuatro años han enriquecido lo que hemos sacado. Y 20 años en los escenarios son muchos años. Se dice pronto. Se dice pronto, pero hay que pasarles. Desde el 96 que empezó el grupo ya son muchos años. Discos, este es el noveno disco de estudio. Aparte de luego ya más directos. En total son 15 que hemos sacado. Y muchos conciertos. 20 años quedan para mucho. Sí, lo difícil es mantenerse. Y todo eso, pero aquí seguís dando caña. Es lo realmente complicado, ¿no? En el mundo del rock mantenerse es como un trabajo muy de fondo y muy constante. Y mantenerte siempre y que sea tu trabajo y que estés ahí dando caña, pues es complicado. Y luego pues agradece porque al fin y al cabo es la gente la que te responde y la gente la que te dice quién está y quién no está. También la gente responde porque lo que les estáis ofreciendo es lo que les gusta. Sí, claro. Nosotros mismos partimos de la base. Y que la gente se marcha a la... Si tú te rindes y tiras la toalla y sacas cualquier cosa, la gente no es tonta. No tiene ningún problema de cambiar. Y la gente lo nota, entonces, sabes que lo que sacas, vas con orgullo con ello y la gente lo recibe bien. O sea, digo yo que 20 años estar ahí, 20 años son muchos. O sea, que felicidades. Y los que quedan. Pues efectivamente, esa es la actitud de los que quedan. Somos jóvenes todavía. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. ¿Qué alarma os saltó hace cuatro años para decir necesitamos parar, mirarnos un poquitín por dentro y hacer algo al respecto? Es decir, hubo ahí un indicador que os llevó a decir, mira, tenemos que quedarnos, trabajar desde dentro para luego sacar lo mejor de nosotros. Que es el trabajo que tenemos ahora. En realidad parar nunca hemos parado. Lo que ha pasado ahora de dos años y medio para atrás, para aquí, es decir, necesitamos por necesidad vital ya sacar canciones nuevas, que la gente siga nutriéndose de lo que estamos haciendo. Y queríamos haberlo sacado muchísimo antes. Lo que pasa es que entre el concierto de La Riviera, que eso requiere un trabajo de la leche, de ensayos, de quedar con los invitados, queríamos que fuera algo súper especial. Preparar todo eso también hizo que tuviéramos que posponer la composición de las canciones nuevas, el maquetarlas, etc. Entonces, en realidad, parar, no hemos estado parados prácticamente estos tres últimos meses, pero que también estás que si la maquetación, las fotos, el no sé qué. Y que hoy el mundo de la música ha cambiado tanto, nada tiene que ver cuando se autoproducía la fuga a sus propios discos, ¿no? A toda la labor que tenéis ahora detrás. Sí, se convierte todo como más profesional, ¿no? Y luego el resultado, claro, también se ve que es más profesional. ¿Y eso la gente lo agradece luego? Lo agradece mucho, porque todavía queda gente, afortunadamente, que lo tiene físicamente, que lo ve, que lo valora, que lo escucha. Que va con el disco. Eso es, que lee, hay gente hasta que lee los créditos, que no suele leer nadie, pero todavía hay gente que te comenta, ah, pues lo habéis grabado en Reynosa, lo habéis grabado no sé dónde, pues hay gente que te hizo, pues ver que lo que estás haciendo, pues vale, vale realmente para mí. Y pisáis escenarios, tanto aquí en Cantabria como fuera, ¿dónde os sentís más queridos? No os voy a poner en el aprieto de decir, no me siento querido en mi región, pero no sé, España es muy variopinta y no sé si hay regiones en las que decís, guau, aquí tenemos el éxito asegurado, mientras que aquí nos cuesta un poquito conseguir esa calor. Siempre hay zonas en el mapa que funcionan mejor que otras, por ejemplo, Andalucía siempre es más complicado, allí se lleva igual otro estilo de música y de vida. Y siempre es más complicado, sí que es verdad que cuando bajamos, es genial, porque bajamos muy poco. El año pasado estuvimos en Barbate y fue una pasada en Cádiz, que hubo 40.000 personas, el Festival de La Plata, fue muy bueno. Y sí que hay zonas que funcionan mejor, generalmente el norte es más rock y el sur pues más rumero y más flamenco. Y para todos los que nos están escuchando, no sé, ¿dónde podemos encontrar información de cuándo se van a celebrar los próximos conciertos? Pues en la web de La Fuga, www.lafuga.net, en las redes sociales de La Fuga, Facebook, Twitter, Instagram y luego en los nuestros particulares también, que movemos bastante el tema. Estamos sin chaps, no hay escapatoria. Nos podéis mover sin que se entere, entre comillas. Bueno, a lo largo de la entrevista han estado sonando algunos de los temas de este último trabajo, pero sí que queríamos despedir esta entrevista con un nuevo trabajo. Sí, es verdad. En lo que mandáis para la prensa, las informaciones, siempre mandáis el videoclip para promocionaros todo eso. ¿Cómo lo presentáis? ¿Cómo os apetece presentarlo? Pues supongo que el que ponéis es el de Banderas, ¿no? Y fue un videoclip grabado en Pamplona, era un fin de semana que eran fiestas de Pamplona, con el mismo director que nos ha hecho casi todo el 99% de los videoclips anteriores. Mañana también sale el nuevo videoclip con Enquique San Francisco y Beatriz Rico, así que nada, es una canción bandera, es una canción sentida, yo creo que va a llegar a todo el mundo, así que la disfrutéis. Bueno, pues con ella les dejamos y después una breve pausa publicitaria y continuamos. Gracias chicos. Hasta la próxima semana. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Esas palmitas de Madrid, arriba! ¡La luna pa'l carterero! Hoy no vas a ser de nadie Tu rutina puede esperar Vamos a vivir del aire ¿De dónde sacará las fuerzas el sol para salir por las mañanas? Nunca nos hemos llevado bien Los locos que se dan la espalda ¡Vamos, padre! Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana el jefe Baja por diversión Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana el jefe Baja por diversión Los ladridos de los perros al amanecer Nos dirán que se ha hecho tarde Con el camión de la basura A casa volver Cuando el madrugador ya se deje ver Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana el jefe Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana el jefe Los mañanas de los gatos al amanecer Nos dirán que se ha hecho tarde Con el camión de la basura A casa volver Cuando el madrugador ya se deje ver ¡Arriba! Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana el jefe Baja por diversión Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana el jefe Baja por diversión Ven y даже que esta noche la gobierne yo ¡Ven!